Bueno, pues uno de los graves problemas del cáncer y estoy seguro que alguno de ustedes me comentará en su familia o algún caso de cáncer o así, casi siempre cuando se pone grave el asunto es cuando no se detectó a tiempo. Ese es uno de los problemas más importantes. Cuando se detecta a tiempo se ha avanzado mucho en ese sentido y se logra mucha gente recuperar. Ahora mismo se habla de un análisis de sangre que podría ayudar a detectar el cáncer desde más o menos unos cuatro años antes. Al revés, hay tipos de cáncer que son casi indetectables, que la gente no sabe que los tiene hasta que estén muy distribuidos. Cáncer como el del estómago, el del páncreas sobre todo es un cáncer difícil de detectar y en muchas ocasiones ya es muy tarde. Lo que han dicho y lo que han publicado en la revista Nature en un artículo que pues desarrolla la Universidad de California. Sí, curiosamente es un trabajo entre Estados Unidos y China. Sí, eso me llamó mucho la atención y bueno, puede detectar hasta cinco tipos de cánceres que es el de estómago, el de esófago, el colorectal, el de pulmón o hígado. Y tuvieron una probabilidad de atinarle del 95% en pacientes asintomáticos. Sí, esa es la parte más riesgosa del cáncer. O sea, el no tener un síntoma hasta que no sea demasiado tarde. Esa es la situación. Y bueno, pues interesante este tipo de análisis y de desarrollos. Ya iremos, obviamente es cuando esto se da, todavía pasa un proceso tal vez de años para que esté ya a nivel comercial o en que vayas a un laboratorio y digas hágame un chequeo. Pero bueno, al final se va desarrollando mucho hacia ese sentido de la detección. Pero me acordé del tema de una chica muy joven, no me acuerdo el nombre, que decía que con una gotita de sangre podía detectarte todos los problemas a futuro de tus posibles enfermedades y todo. Que estuvo vendiendo Elizabeth Holmes, que se considera el fraude más grande de la historia. Su empresa vendió un producto que no existía y que era imposible, por lo menos hasta ahorita, de desarrollar. Ahora mismo, bueno, pues está enfrentando toda esta situación. Pero imagínense mucha gente, desde gente pues muy famosa en el tema tecnológico, le apostó con mucho dinero y a la mejor era puro show. Y ahorita entre una universidad de China, una universidad de California, apenas andan desarrollando un proyecto de análisis de sangre para determinar si vas a tener cáncer en cuatro años. Y esta maquinita que vendía ella prácticamente decía que te detectaba todos los problemas que ibas a tener, que tenías y que ibas a tener. O sea, una cosa demasiado extraordinaria, por eso todo mundo quería ese proyecto y quería ese producto, pero pues resultó que era falso. De hecho, aquí en el estudio que hacen, bueno, en la publicación que hacen en la revista de Nature Communications, dan muy específico que no puede predecir a quién le va a dar cáncer. Ya tienes que tener como células cancerosas para que se detecten. Y por cierto, la prueba ahorita tiene el nombre de Panzer. Entonces, bueno, ya saben el nombre y obviamente necesita más desarrollo, pero pues hay que tenerlo en la mente. Así es, amigos, amigos, vamos a otra información. ¡Adiós!